Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Practicando la Gratitud, este espacio donde nos vamos dedicando un tiempito para revisar algunos conceptos que nos ayudan a seguir desplegando el bienestar, la plenitud, la gratitud y conectarnos con una buena vida. Y me siento muy agradecido de que elijan este espacio para hacerlo realmente, de que nos podamos conectar aunque sea sincrónicamente semana a semana con estas reflexiones y donde también podemos ir expresando lo que a cada uno le va pasando con estas reflexiones, con estos temas que vamos tocando, con estas meditaciones, además de la calma que genera el hecho de meditar, el beneficio de meditar ya ese estado de calma que genera ya es un montón que nos sirve. Pero si además en ese estado de calma nosotros podemos generar una indagación, una reflexión o una conexión con algo, vamos a estar haciendo una meditación generativa, es decir que estamos empezando a trabajar para generar esos estados adentro de nuestro cuerpo, adentro de nuestra mente, nuestra fisiología y eso hay mucha medicina, hay mucha, mucha, mucha medicina. Entonces realmente creo que tienen mucho valor estas meditaciones, de verdad, de verdad. Y me alegra saber que realmente pueden ayudar y que es para muchas personas que les sirve. Antes de comenzar con este tema, pedirles disculpas por este problema que tuvimos con la meditación de la semana pasada, con el tema de las publicidades que se metían. Bueno, nosotros no, en realidad el reclamo se lo hicimos a YouTube y se tardó un poco en arreglar ese tema. Así que les agradezco la paciencia y bueno, esperamos que no se vuelva a repetir este problema. Pero bueno, cosas que pueden pasar, la primera vez que nos pasa en todo este tiempo. Bueno, sin ir más lejos, sin ir más preámbulos, me quiero meter de lleno a hablar del tema de esta semana, que para mí es un tema muy importante y que por ahí despierta algo de polémica aún a veces, ¿no? A veces esto despierta una polémica. Porque cuando nosotros tocamos el tema de la abundancia, es un tema que está muy de moda, que a todo el mundo le gusta el concepto de la abundancia, ¿no? Es un tema muy popular. Incluso si ustedes ponen en el buscador de YouTube, meditación para la abundancia, van a ver, está lleno, 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 lleno de meditaciones para conseguir o atraer la abundancia, ¿no? Pero siempre con esta perspectiva desde la escasez. Siempre partiendo desde que la abundancia no la tenemos, sino que es algo que tenemos que conseguir, ¿no? Y siempre desde el punto de vista de que muchas veces no es suficiente lo que conseguimos en el orden material, o en el orden de las relaciones, o en el orden de las conquistas de los objetivos. Estas son las tres dimensiones que siempre queremos atraer. O queremos atraer mejores o mayores bienes materiales, o queremos atraer mejores o nuevas relaciones que hasta ahora no estamos teniendo, o queremos atraer la posibilidad de alcanzar grandes objetivos, grandes metas, grandes conquistas, ¿no? Y ahí es donde me encanta esta espiritualidad práctica que tienen los maestros, que nos enseñan. Primero que nos bajan de un ondazo a la realidad, ¿no? Y que nos enseñan a centrarnos y a conectarnos con lo que realmente es importante, ¿no? Porque me gusta mucho esta diferencia entre la abundancia de lo material o la abundancia del ser. ¿Cómo perseguir la abundancia de lo material nos lleva a la insatisfacción permanente? Esto me conectó un poco de nuevo con esta meditación del secreto de la felicidad, ¿no? Esto del círculo 99. No sé si lo recuerdan. Y cómo la abundancia del ser es justamente conectar con esa abundancia que nos habita de todo lo que tenemos en nuestra vida hoy. No de lo que nos falta. Nuestra sociedad de hoy en día nos vive estimulando en estas perspectivas de todo lo que nos falta para que volvamos a seguir queriendo meternos en la rueda del hamper para conseguir más y conseguir más y conseguir más. Y siempre tenemos que ir consiguiendo más. ¿Estamos ya conectados con la abundancia de lo que ya tenemos? ¿Estamos conectados? Yo me lo pregunto a veces, ¿no? Yo me lo pregunto a veces. ¿Cuántos problemas ocasionamos en el mundo? ¿De cuántas maneras destruimos el mundo por no saber identificar cuándo es suficiente? Porque acá también podemos diferenciar cuánto es lo que necesitamos y cuánto es lo que queremos, ¿no? Tenemos que diferenciar mucho lo que necesitamos de lo que queremos. ¿Cuáles son nuestras verdaderas necesidades? ¿Están cubiertas? ¿Cuáles nos faltan cubrir? ¿Son de los del material? Bueno, por ahí el del material hay algunas cosas que nos vendría bien sumar. No digo que no. No digo que esté mal. No vamos a demonizar lo material. Pero ¿nos estamos conectando con todas las cosas que tenemos? ¿Con todas las personas que nos acompañan en nuestra vida de diferentes maneras? ¿Nos estamos conectando también con la magia y la sabiduría de este cuerpo que habitamos? Hay mucho. Hay mucho para reivindicar, para revalorizar, para tomar conciencia, para despertar. Dejemos de vivir en este mundo de escasez. Hay mucho de lo que tenemos, ¿eh? Porque también podemos conectarnos con la gratitud de todas las posibilidades que se presentan frente a nosotros. Y esto también lo tenemos que poder ver. Hay muchas oportunidades que se van presentando frente a nosotros. Que si no estamos abiertos y despiertos para poder verlas, pasan por delante nuestro. Y es como un colectivo que siempre pasó y nunca nos animamos a subirnos. ¿No? Y todavía a veces culpamos a la vida por todo aquello que no conseguimos y aquello que todavía no tenemos, ¿no? Por eso me encanta esta lección que dice el maestro. Porque en la profundidad de esta meditación también se trabajan los tres miedos básicos que tienen todas las personas que tenemos que dominar. Que es el miedo por la supervivencia, el miedo por no ser aceptado y no ser amado, y el miedo a no poder conseguir las metas y los logros que yo quiero en la vida. Son tres miedos básicos. El miedo a la supervivencia, si no lo dominamos, siempre vamos a sentir que no es suficiente lo que tenemos en el orden material. Porque siempre puede pasar algo que nos ponga en amenaza. Y de ese miedo, siempre vamos a necesitar más para tratar de estar más tranquilos y nada de lo que consigamos va a ser suficiente. Entonces tenemos que trabajar sobre ese miedo a la supervivencia para poder centrarnos y no que nos domine esto y nos lleve al desequilibrio. El segundo miedo tiene que ver con el miedo en las relaciones, el miedo a ser amado, el miedo a ser aceptado. Si no trabajo sobre este miedo, siempre voy a encontrarme insatisfecho en todos los vínculos, de pareja, en las de familia, en las amistades, y nunca va a ser suficiente. Y vamos a tener que devolvernos con estas ansias de notoriedad, de mostrarnos, de que nos admiren, de que nos aplaudan. Esto también es muy desgastante, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y por último, el miedo a no conseguir nuestros logros personales. Por ahí conseguimos grandes metas y siempre tenemos que ir por otra y tenemos que ir por otra y no se acaba nunca. Y nunca es suficiente y nunca nos sentimos satisfechos. Porque creo que parte de lo que pasa con una sociedad de hoy en día es que nunca nos sentimos satisfechos. Vivimos en insatisfacción permanente, ¿no? Vivimos en insatisfacción permanente porque desde estos miedos nunca nos podemos llenar. Y nunca podemos encontrar un espacio donde podemos fluir de una manera armónica, ecológica y equilibrada, ¿no? Entonces qué bueno poder hacernos el momento para conectar con la abundancia de lo que ya tenemos. Y que ahí venga más. Pero que venga más de lo que realmente nos va a hacer bien. No que venga más de lo que viene a llamar este miedo, ¿no? Creo que eso es lo importante. Esa es la diferencia. Y ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar y a separar, ¿no? Cuando realmente actuamos. Desde estos miedos que, ojo, no son miedos que estamos temblando. Son miedos que nos llevan a la acción, por un lado. Porque para que no falte, terminamos haciendo por demás, ¿no? Pero no nos permiten construir. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta. No nos permiten construir en nuestra vida y seguir avanzando. Así que bueno, creo que es muy profunda la meditación de hoy. Hay muchas cosas para desmenuzar. Hay muchas cosas para indagar. Y hay mucho para conectar. Así que si quieren dejar en los comentarios ahí, ¿con qué se conectaron? ¿Se pudieron conectar con esto? ¿Qué les pasó al conectar con esto? ¿Qué les pasa con este tema? Con esta reflexión. Esta diferencia entre la abundancia del ser y la abundancia del tener. ¿Qué nos pasa con esto? Si se animan a compartirlo, nos estamos beneficiando todos en comunidad, ¿no? Porque nos estamos mostrando, nos estamos abriendo. Y además, vamos transformando lo que vamos aprendiendo hacia afuera, ¿no? Así que es muy lindo que lo podamos hacer y todo esto que van plasmando en cada una de las meditaciones. Así que por mi parte nos toca despedirnos una vez más. Yo les dejo un cálido saludo para que tengan una muy buena semana. Y que ojalá que este ejercicio de conectarnos con la abundancia de lo que ya tenemos sea algo que podamos repetir y repetir y repetir para ser muy conscientes de todo, todo lo bueno que habita en nuestra vida. Por mi parte, yo me despido, les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.